Hola a todos, como va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper Y no sé si es posible que sea el último con este pedazo de casa Puede que hoy la acabemos, no estoy segura, pero ya veremos Si quieres verlo y te gusta el vídeo, solo tienes que darle al botoncito de like Y así yo veo que os gusta todo lo que estoy haciendo El otro día ya habíamos puesto las puertitas, habíamos... O sea, esta habitación ya estaba terminada Hicimos el garaje, que la verdad es que ha quedado muy bonito, para qué mentir Luego, este baño estaba ya terminado hace días Esta habitación y este bañito Todo tiene luces, está todo perfecto ya amueblado y todo Así que, lo que sí que me he dado cuenta es que donde no tengo luces es en el pasillo Aquí tendría que poner otra, que la quiero poner igual que esta Aunque cambiando el color de la plataforma esta, porque no me gusta Y en la cocina tengo una luz, pero no tengo interruptor Así que vamos a buscar un interruptor A ver No, 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 cristal En todas Interruptor aquí para la cocina ¿Y dónde lo podemos poner? ¿Aquí mismo? Sería un poco raro, ¿no? Pero realmente tampoco tenemos mucho más espacio Así que creo que el interruptor de la cocina va a ser este ¿Y si le doy? ¿Esto es una luz o esto es una cosa de incendios de esas? Porque si es una cosa de incendios Ahí no pinta nada Luces, 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 ¿dónde estáis luces de araña? Voy a coger esta, que en las cocinas vienen muy bien porque son pequeñitas Y la verdad es que alumbran bastante A ver Vale, perfecto Vale, pues lo otro será un anti-incendios de esos Que por cierto me he dado cuenta que aquí me falta la campana entonces La campana de humos Que se lleva todo el humo que genere la cocina y así pues no va a otros lados Aquí vendría bien Os cuento una cosa, os vais a reír de mí Pero cada vez que cocino normalmente me suelo dar con el bordillo de la campana En mi casa quiero decir No sé, son cosas que me pasan Y cuando frego los platos y los vasos y todo Pues me suelo dar con el mueblecito que hay aquí también Soy un desastre para esas cosas Me da como una cosa rara de tener algo cerca Y doy cabezazos, no sé, es una cosa súper extraña Pero bueno, voy a vender esta y ya que estamos Bueno, ya que estábamos, porque ahora no lo estamos Con las lámparas de araña Vamos a ver, era esta, vale Y si no hay ninguna más bonita Que a mí la verdad es que esa me gusta Y qué diferencia hay lámpara de araña con bombillas Y esta es lámpara de araña tulipanes Pues no sé Vale lo mismo Y dónde, ah, oh, voy a dejar esta que son tulipanes Qué bonito, me gusta Madera caoba, madera japonesa Madera de otro Tu, tu, tu O acero Pues las japonesas muy bonitas No sé si los muebles vayan a ser así Pero si no pegan con los muebles Por lo menos pegan con el color de las De las paredes Vale, aquí quiero una Es que no sé si lo estoy poniendo demasiado separado quizás Y aquí quiero otra Porque obviamente tienen que tener Su lucecita por aquí A ver Aquí Vale, quiero que sea un poco más adelante O sea, algo Por aquí Que esté más o menos en la mitad Si yo me pongo aquí Esto quizás sería la mitad Mirad Un pelín de nada A la izquierda Y estaría Y luego la mitad de esto Esto es más o menos igual Así que estaría por aquí Esta lamparita Vendría estando mejor Aquí Y si yo enciendo ahora La luz esta Vale Y si apago Se apagan las dos Perfecto Hombre, me gustaría más Que Que solo se encendiera esta Si le das a esta Y solo esta Si le das a esta Pero bueno Tampoco pasa nada Y de hecho voy a poner Otro interruptor aquí Por si quieren salir de la casa Que no tengan que ir a la otra punta Si quieren ir a la terraza No tengan que ir allá A pagar Y venir hasta aquí Así que Vamos a poner Otro interruptor Por aquí Perfecto Y bueno Me quedaría ya solo el pasillo En el pasillo Con lámpara de araña Yo creo que con esta también Vendría estando bien ¿No? Todo Una para todo el pasillo A ver Si no creo que haga falta Mucho más No Yo creo que con una Se pueden apañar O le ponemos otra Por si acaso No, yo creo que con una Es suficiente Si Yo diría que si Es que no me No estoy muy convencida Pero si lo voy a dejar así Y bueno Vamos a poner las manos A la hora con el salón Lo primero que quiero hacer Es poner cortinas ¿Vale? Solo voy a poner cortinas No persianas Como dije el otro día Instalaciones No Cortinas y persianas Y de No persianas no O sea He dicho cortinas Y de las Esperad Porque claro Quiero mirar Esta puede ser Todas pueden ser largas Pues las voy a poner largas Que siempre pongo cortas Porque suelen caer debajo De radiadores Entonces la voy a poner larguitas Más ilusión y todo Estrecha Y la voy a poner de color blanquito No quiero rollos raros Ay no me digas En esta no puedo En la otra no puedo Por la columna Buah y que hago con la otra Pongo una persiana Es que dejar la cortina O sea la ventana Así tal cual Pues como que no me gusta Mira que bonita Quiero quitar esa pared Pero no pienso hacerlo Vale a ver Entonces Otra de estas por aquí Y espero que la otra No me choque con esto Es que la gente No sabe colocar bien Las Las ventanas Para que no pase Este tipo de cosas Y que quepa todo bien Vale esto Y aquí tiene que hacer Una ancha De las grandotas Pero larga Corta no Cortina ancha Instalable Imagino que estas son Las más largas que hay Vale Las ponemos Y que pasa A ver como son las cortinas Es que si encima Son de diferentes tamaños Pues no queda bien Ah no Vale vale Son del mismo tamaño Pues queda bonito Queda bastante bonito El único problema Es esta de aquí No se que hacer Es que no podemos moverla La ventana de sitio Me gustaría moverla Lo prometo Pero no se puede Y no hay más Entonces No me queda otra No me queda otra Que poner una persianita Vale En esta Porque no me cabe Básicamente Y no quiero tirar esto Me gusta el murito aquí Que separa Esto en dos Aunque no se para que Pero me gusta No se lo vamos a dejar así Así que por aquí Ponemos una persiana Y listo el meollo del asunto Ponemos Y ya está Vale Pues Luces puestas Cortinas Colocadas Ya solo me falta Hacer el saloncito Y el comedor Es decir Aquí una mesa Simplemente Y por aquí Unos sofás Con alguna estantería O algo Vale 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 Se me ha acabado De ocurrir una cosa Aquí habían mueblecitos Estos Estos tipos de muebles Que llevo que bien De los poner en algún lado Y nunca los pongo Porque no se donde Y este Blanco O negro Blanco Naranja Dejadme ver una cosa Esto cabe Como que por aquí O algo No, ¿verdad? O sí Ay, que sí Pero Es el color Lo que no me llega A convencer Pero claro ¿Qué pongo? ¿Esto lila? Blanco Negro No Negro Ni de casualidad Y esto también Tiene que ser blanquito Es que no No pega Mucho nada Entre sí Luego Blanco O gris A ver Si el gris No es mucho Hombre Puede estar bonito La verdad El grisáceo Y puedo poner Este mueblecito Por aquí Para que la gente Cuelgue sus cosas Cuando entre No está mal Oye No, lo veo bastante bien De hecho Me gusta Aunque no sé Si va a pegar Con el resto de cosas Pero bueno Lo vamos a intentar Los mueblecitos Estos Decíamos Quiero poner alguno Quiero poner alguno En plan Estantería O algo Y no sé cuál Armario doble Con escritorio Es que no quiero Un escritorio Ostras No he puesto Ningún escritorio Me acabo de dar cuenta De eso Armario doble Pero esto Pino Aia A cero Alicia Aia Palisandro Pera Africana Vaya colores Más rarito La verdad Aliso El aliso Es muy bonito Y el aia Sí también La verdad Acero Pino Ahí Mirad Qué mueble Más mono Pero vamos a ver Eso lo Vamos a ver Si luego Lo conseguimos hacer Porque yo lo que quiero Es coger Una mesa 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 Aquí tenemos Las mesas Una que sea Grande No diría yo Para que quepa Todo el mundo Ah ya Esta es grande La veis grande Vosotros Yo creo que sí ¿No? Ostras Larga es un cacho Por lo menos Grande no sé Pero larga es Y cómo la ponemos Así Porque aquí querramos Poner una estantería Hombre Hombre Se me acaba de ocurrir Una cosa Que me vais a dar La razón Pero es que Ay 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 Que no sé qué hacer No sé qué hacer Esperad un momento Que me acabo de volverlo Ca yo sola Vale Si yo pongo Esto aquí Vale Es que no quiero Que interrumpa Con el paso a esto Ni esto por aquí Vamos a mirar las sillas Un momento Porque se me acaba de ocurrir Una cosa que puede ser Bastante chula Ay ya Decíamos que es esto Vamos a las sillas Las sillas están por la S Perfecto ¿Qué sillas podemos poner Para comer? Blanco crema Vale Esto No pega ni con cola Acero O blanco Y esto No, no, no Me gustaría que fueran También de De aya ¿Sabéis? Que queden bien Creo que están la misma Es que me ha gustado Blanco Aya Aya Vale, vale, vale Pues Perfecto Podemos poner Estas solo son para comer Así que De todas formas Y aunque sean un poquito Más oscuras De una aya más oscura Ese árbol se ve Que había cogido más el sol Chiste malo Pues queda bien No sé Los dos son aya Así que quedan bien Uno más clarito que otro No pasa nada Esto lo ponemos Por aquí Y esto Lo ponemos más o menos Por aquí Estoy intentando dejarlo Más o menos a la misma altura Aunque eso va a ser un poco imposible Sobre todo para mí Estas están más para afuera Vamos a hacerla un poquito Más para adentro Que queden recogiditas Así Y así Venga va Mismamente Y aquí se puede comer Los que estén aquí Tienen el privilegio De ver la tele Los que están aquí Se van a descoyuntar Y aquí podemos poner Ay es que se me ha ocurrido Y es que es tan guay Lo que se me ha ocurrido De verdad Vais a ver Eh Verde no Naranja Porque son más colores Anaranjados Vale Vais a ver una cosa Voy a hacer así Voy a poner Esto por aquí No le gusta A la familia leer No querían unas estanterías O algo de libros Pues un puff Por aquí Y le voy a poner Una estantería Súper molona Vamos a ver Estanterías Realmente Imagino que están aquí Las estanterías Están bien Porque eso Podría bien Ser una estantería Pero no sé Si me gusta tanto Como quizás Poder poner Otra De este tipo Pero claro Este tipo ¿Hay a ella? No hay a ella Es que quiero ponerlas Que sean todas Que queden bien Entre sí Y no sé Si esto Lo van a tomar Como una estantería Esto sí Blanco Nogal Es que nunca Hay Nunca hay De lo que yo quiero Latón O acero Me gusta más El acero Hombre Hombre Aunque no sea lo mismo Es muy igual Es muy igual Así que Y esto se llama Estantería Por lo tanto No va a haber problema A que ponga Armario Y se crean Que es un armario De verdad Me van a caber Dos Voy a intentar Que me quepan Dos Comprar Hay que me caben Dos Hay que alegría Que bonito Me está quedando Esta casa Por favor Me estoy flipando Yo sola Vale Tenemos dos estanterías Y aquí Pues el puff Por si quieren leer Y si no Pues que se vayan Al sofá Que voy a poner Ahora mismo No os preocupéis Ay que bonito Por favor Y quiero poner Un cuadro Cuadro Este es muy bonito Otoñal Queda bonito El otoñal ese Esperadme un momento A ver si encuentro Otro que me guste más Que quede bien Con los colores Pero si no El otoñal Va a quedar estupendamente Ya lo digo yo Es que siempre digo Que este me gusta mucho Los colores que vienen En el cuadro Pero que no O sea Son patas de caballo No No lo veo Hombre Este también Este Pero es muy chiquitito Quizás A ver si yo voy Al grandote A ver si que es grandote Claro Porque yo estoy diciendo Grandote Pero realmente No sé Como es Ah Mirad que bonito Y si que es grande Si Y creo que es En esta posición Lo vamos a poner por aquí Porque esta familia Va a ser muy artista Le gusta mucho el arte Bla 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 Mirad que cosa Me gusta el cuadro En la cocina Luego aquí Tenemos sofás Por favor Sofás Ahora viene la odisea Del sofá A ver que Dicho sofá Pongo yo aquí Uno que sea grande Ah También habíamos dicho Es que me acuerdo Por parte de las cosas De que esto podría Quedar súper bien afuera No sé si sea verdad Que pueda poner yo algo fuera Porque nunca lo he probado No me deja No me deja Poner muebles fuera Que pena Yo quería poner un sofá aquí Que triste Por favor Que tristeza Se me acaba de venir Y el mundo encima No pasa nada No podemos poner nada afuera Pero no importa Vale Sofá que podamos poner Este nunca lo había visto O no recuerdo haberlo visto Este va a venir súper bien Piel blanca Piernas Negro O gris La verdad es que no le veo La diferencia Base Negro O gris Creo que lo prefiero Poner grisáceo Para que no sea tan oscuro Y aquí Piel blanca Piel roja De piel directamente Turquesa O con flor Que horror Piel blanca Sin ninguna duda Y mirad Que bonito Va a quedar Este saloncito Ay madre mía Que bonito todo Me encanta Me encanta Como está quedando Y no habrá un súper cuadro enorme ¿Verdad? Me encantaría tanto Poder poner un cuadro Pero grande De esto que ocupe todo Cuadros Creo que no va a ser posible Porque no lo hay A no por otra cosa ¿Estos de qué tamaño son? Hombre Podríamos poner dos así No Pero no me gusta Como quedan O podríamos poner Un popurrí De cuadritos No lo sé También podría ser Unas piedras No me gustan Joder Es que quiero poner algo ahí Hombre Me habíais dicho también Pero no Porque ya tengo Ya tengo esta luz de aquí Esto de aquí Me habíais dicho el otro día Que podían mirar En quinqués Que salen luces de pared Que ya lo sé Que salen luces de pared Pero claro El problema es ese Que Que tengo estas aquí ya Hombre A ver No lo ocupa todo Pero este cuadro Puede quedar bien ¿No? A ver Si no hay otro De playa así bonito Yo diría que no Yo creo que este Puede quedar bastante bien Y más o menos En medio A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por aquí En medio En medio No puede quedar Así que Lo vamos a dejar aquí Y No hablan de estos Cuadritos Chiquititos Que vi yo el otro día Pero colgantes No de estos Así Si no Chiquitines Colgantes Con marco blanco No Estos creo que son Demasiado blancos O sea Demasiado grandes Demasiado blancos Digo yo No Hombre En la cocina Este verde Para coger No sé Esta partecita De aquí Creo que puede No sé Queda mono Y no sé Si hay algo más Que pueda poner Así en plan Cuadro Este de que tamaño es Vale Este es grandote No sé Se puede poner Por aquí ¿Por qué no? Queda a lo mejor Un poco raro Un cuadro así De flores En la cocina Pero Ahí lo ponemos ¿Y este de que? Ay mira Que chiquitín Tiene este Y que monería Podemos intentar Poner algo así Pero no No pega No pega Es verde Este va a la cocina Porque es verde Ahí Mirad que cosa No sé Es un poco extraño ¿No? ¿Os gusta? Es lo importante Que os guste a vosotros Luego Cuadritos Cuadritos para El pasillo O algo A ver Esto por aquí Esto Por aquí No sé Estoy comprando un poco El tuntún ¿Sabéis? ¿Verdad? Sí, sí Que lo sabéis Vosotros me conocéis Este Así Por aquí No sé Y que la familia Coja Coja lo que le dé la gana Y que ponga Cuadros De su familia Por ahí Y ya está Así somos Todos felices Este no sé Si lo he puesto Pero lo vamos a poner Aquí Y me falta Quizás Alguno Por esta zona ¿No? Me da igual Que sean repetidos La verdad Esto por aquí Y esto por aquí Ala Así El pasillo Y con cuadritos Luego En los baños No voy a poner cuadro En el garaje Tampoco Y en esta habitación En esta habitación Es que aquí faltaría Algo chulo ¿No? Aquí podríamos Poner algo No sé En qué plan La verdad Ah mira esto Qué gracioso Así Qué gracioso Me ha quedado Vale Pues cuadro 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 Así en plan Grande Esto no sé No Esto muy grande No es Este Hombre Este en plan Aquí No pega La verdad Es que no No queda bien Y si no queda bien No queda bien Y aquí Probablemente Tampoco quede bien La verdad Así que creo que voy a dejar Este hueco así Que hagan lo que les dé la gana A lo mejor Debería de poner algún ganchito Más por este lado De hecho Sí Voy a poner algún gancho Fijaos lo que os digo Eh Gancho Aquí Vamos a poner un par de ganchitos Por si quieren Yo que sé Colgar sus cositas En vez de ponerlas en el armario Porque la vayan a usar Vamos a poner Unos cuantitos Aquí Este Está un poco Que no están a la altura Así están a la altura Más o menos Tampoco me voy a volver loca Y Aquí No sé Están un poco mal puestos Pero bueno Ahí los dejo Los cuadritos Está todo bien puesto Estanterías para libros El sofá para aquí Pasar El rato Con la familia ¿Qué más me puede quedar? Vamos a poner Todo Y vamos a hacer Un repasito De todo lo que hay Por aquí A ver si hay cualquier cosa Que se me haya olvidado Que quiera poner yo En algún lado Me acabo de acordar Una cosa Que ahora llegaremos No os preocupéis Y lo podremos poner Hoy A esta familia No le voy a hacer la compra Que se la hagan ellos Que el otro día Ya hice una pequeña compra Le puse ahí Cositas indispensables Pero hoy no hay ganas Entonces Ya se lo pondremos Otro día Esto no Bueno A ver Un segundo ¿Vale? Un segundo Porque Podríamos No Paso Iba a decir Bueno Una mesita para aquí Chiquitina Podríamos poner Pero no sé Si sea necesario La verdad Me gusta Como ha quedado Todo ¿Esto cómo es? No Esta es la misma Que he puesto Y estas chiquititas Palisandro Ahí ya Es que me gustaría Poner alguna Plana Sí Pero Pero no Prefiero tener El sofá centrado La verdad Me gusta más ¿Se ve alguna bajita? Como estas de aquí Por ejemplo No Eso bajito Casi Crystal Casi Como Esta O esta Quizás Pero ya se cargaría Demasiado el salón Es que ese es el problema Nada Tenemos esta mesa cerca Así que no necesitamos otra La verdad Y esta Esto es un banquito Hombre Esto podría quedar mejor ¿Eh? Esto sí Si lo hay En A ver Blanco Crema O marrón oscuro Bueno En blanquito Le da el tono ¿Eh? Podemos poner Esto aquí Y yo creo que no molestaría tanto Incluso la mesa Se podría rodar un poquito A la derecha Si vemos que este espacio No es suficiente Si notamos en los pies Que yo llevo unos días Realmente que me doy Os lo prometo ¿Eh? Con la esquina de la cama Pero cada vez que paso por ahí Es una cosa Yo no sé que me pasa Nunca me había pasado Y últimamente me doy siempre Vale Mirad Voy a coger como referencia Ese Y lo voy a poner Aquí Vale Y esto Voy a coger como referencia Pues diría que ninguno Porque aquí no veo La verdad Y Vamos a ponerlo A ver Lo que me interesa Es que esté más o menos Enfrente Sobre todo Aquí Vale Aquí tenemos un poquito Más de espacio Perfecto Pues ahora queda súper bonito Sofás Nada que ya lo tenemos Todo Una plantita Podríamos poner alguna plantita ¿Qué ponemos? ¿Cuál os gusta? Es que esta es muy bonita Pero no sé Me apetece poner una yuca Blanco Rosa, lila, rojo, turquesa, naranja No, blanco Blanco sin ninguna duda Y podemos ponerla aquí Mira que mona Por favor Algún sitio más Sí Este sitio para poner otra plantita Ponemos yucas Por toda la casa Así solo No sé A la familia esta Le gustan las yucas Cuidaremos bien De esa solitaria planta ¿Dónde están las flores? Ya estoy poniendo flores Pero sigue estando En primera posición La familia O sea La familia El matrimonio Digamos Porque no es una familia Todavía completa Es decir Si es una familia Vale Pero como ya hay una familia Quiero Saber distinguirlas Y una es la familia Y otra es el matrimonio Por llamarlos diferentes Simplemente A ver Esto nada 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 Pintura Esto es lo que yo quería Un florero Y un florero Bonito Como puede ser este Este puede quedar Bastante bien O quizás sea muy oscuro Cada vez que tengo algo claro Hay otra cosa que me dice Cristal No queda tan bien Como pensabas Y este puede ser demasiado Fosforito No hay otro más mono Y el color no se le puede cambiar Pues voy a poner este entonces Es que es bonito Lo que pasa es que quizás Más oscuro de lo que me esperaba Pero puede quedar Muy bonito Aquí Y si el marido le regala Flores a la mujer O viceversa Que también puede ser Pues poner Esto por aquí Unas florecillas Que bonito Ay por favor Me encanta el salón El sofá este Con el Ay que bonito Me he enamorado Yo me he enamorado De la casa que he hecho Entre la habitación De los niños Y esto La verdad es que me encanta Podemos poner Alguna cosita en la cocina Así en plan ya de decoración Como los cuchillitos estos Aquí en la esquinita Pelota Tenedores No Hombre podemos ponerle El libro de receta Aquí para quien sea El chef de los dos Ahí lo tenemos El cesto de la ropa Un cesto para la ropa Natural Azul marino Oscuro Un cesto de la ropa Hombre Podríamos haber puesto El cesto de la ropa A buena hora Te das cuenta Cristal En el hueco Sería bastante Graciosillo Pero También podemos ponerlo En el baño Y que cuando se cambien de ropa Lo dejen ahí Mira que bien Oye Si es que yo tengo sitio Para todo Y aquí No se si dará El espacio La verdad Cabe Ah pues mira Debajo de esto Perfecto Y no le da la puerta Ni nada Uy que bien Que bien distribuido Que está todo ahora Y me queda mirar Muy poquita cosa Y ya Bueno un reloj Siempre me gusta poner relojes Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Pues yo os lo cuento En la cocina Sobre todo Para mirar el tiempo Que De cocción De algunas cositas Y eso Voy a poner aquí mismo Una tablita de cortar En verde Ostras En esta cocina verde No puede faltar Una tabla de cortar verde Lo siento Y aquí Al lado de los cuchillitos Ahí Perfecto Y bueno Velas Ahora mismo No me es necesario Cajitas de esta tampoco Libre ya tengo Los skin Que son las luces de pared Lámparas de araña O de suelo No es necesario Estanterías Ya tengo Cocina Fuera Interruptores Todo esto No me hace falta Para nada Porque está todo perfecto Hombre Podríamos poner Por si hace calor Si yo Un ventilador ¿Por qué no? Ala Ya está puesto Me hacía ilusión Calentador de agua Hombre Un calentador de agua Nunca vendría mal Pero ¿Encima de la nevera? No No me gusta Paso de poner El calentador de agua Que se las apañen ¿Esto qué es? Ah mira Pues esto es más chiquitín Ah no No Esto es enorme Parecía más chiquitín Vale Neveras Cosas de cocina Hombre Un microondas Siempre viene bien En una casa La verdad Pero es que al final Le voy a dejar sin espacio Para hacer nada ¿Eh? Aquí Que se las apañen Ellos buscarán Sus huecos Para poner las cosas Y Ventilador DVD Coluna de altavoces De momento Nada Ordenador Estos no van a tener Cafeteras tampoco Las cortinas Y los armarios Ya están todos Y diría Yo diría Y ya Sin riesgo Equivocarme Que vendría Está estando Todo Pero con una Alfombrita Así chula Bueno Esta chula Quizás no Esta quizás Bueno Esto en verdad Para qué queremos Alfombras Si realmente Esto es como moqueta No quiero alfombra Aquí Que por cierto Me di cuenta Me di cuenta De que el otro día Le puse al niño Una alfombra De hierba ¿Vale? O sea Maravilloso Soy fantástica Aquí puse Una alfombra De hierba Pero bueno Es hierba sintética Y no van a venir Bichos ¿Vale? Pensemos eso Y luego Por aquí Camas Nada de nada Ya está todo Terminado ¡Ay! Que ilusión Que ilusión Y que Que ya está Todo listo Aunque Quería mirar Solo una última Cosita Así De forma rápida El felpudo Venga va Se lo voy a poner Se lo voy a poner Porque me da pena No ponérselo No vaya a ser Que entre con los pies sucios Y la líen De nada Aquí Perfecto Y Solo quería mirar Un jarroncito Que sea así Bonito también Pero no sé yo Para el salón Para ponerlo encima De la chimenea Pero vale Veo que encima de la chimenea No se puede poner nada Pues listo Terminado mi casa Por fuera Era esta Divina preciosa Que llevaba una pizza encima Cuando la compramos Pero que ya está todo Perfectamente puesto Luego Este es el salón Con las plantitas Todo La Es que Que pedazo de sofá Por favor El comedor Con una pequeña salita aquí Para leer Aquí pondrán sus libritos Y se sentarán a leer La cocina radioactiva Que al final Le hemos arreglado El murito este La habitación del niño Aquí Para cuando crezca la camita También El pasillo con sus cuadritos monos El garaje Simple Sencillo Sin más La habitación Esto tenía una piscina afuera No se puede construir Ni decorar nada afuera Así que así se queda Este baño Y este último ¡Ay! Ya la hemos terminado ¡Qué ilusión! ¡Qué bonita ha quedado! Por favor Me ha encantado esta casa La verdad Al final ha quedado muy bien Así que la terminamos ¿Estás seguro de que quieres vender esta casa? Pues no me queda otra La verdad es que me la quedaría Pero Me ha gustado como ha quedado Así que vamos a venderla Comenzar subasta Hay un dormitorio grande Que dulce No entiendo Por qué iba a querer una cocina Este hombre siempre igual Pero cómo no vas a querer una cocina Hijo de mi alma Me gustaría tener un lugar donde dormir ¿Vale? Me gustaría que mi casa tuviera dormitorios Pero solo uno Entonces no es dormitorios Sino dormitorio Me gustan los objetos modernos Tranqui Estoy soltera Así que no necesito dos dormitorios Pero si es que hay dos La de los niños Y la de matrimonio Estantería está bien Pero no me caben todos los documentos Pues tienes dos, ¿eh? Necesito un dormitorio No dos ¿Ves? Hay algunos que dicen que hay dos dormitorios Otros que dicen que hay solo uno No tiene sentido Nos falta la habitación familiar grande ¿Veis? Es que estos necesitan una cosa más grande todavía Es un ataque a mi masculinidad ¿Perdona? ¿Para qué quiero yo estos juguetes? ¡Ay! Discúlpeme, señor masculino Montar una cocina americana en el salón Sería una buena idea ¿Vale? Quería un dormitorio No dos La habitación es demasiado grande Y el ganador Quien va a comprar la casa Es la familia Marquez El matrimonio Creo que esta cantidad de cuarto de baño está bien Aquí no hay sitio Donde podamos pasar el tiempo en familia ¿Cómo que no? ¿Y el salón este qué? ¿Y el garaje también puede si quieres? La casa Precio de la casa 78 Me la van a comprar por 142.000 No, no, no Vamos a negociar vosotros y yo Negociar oferta A ver Yo me he gastado 78.000 En comprar la casa Coste de obras 1295 He comprado muebles 7.200 y pico Muebles vendidos Vale 7.600 Vendo la casa No, la voy a vender más cara Vosotros tenéis dinero Que yo lo sé Y a ver ¿Cuánto gano? 63 Pues quiero ganar Quiero ganar A lo mejor es demasiado Pero le voy a poner 25.000 más Negociar Verás Perfecto Bien ¿Y cuánto gano al final? Si es que Toma 88.000 Voy a ganar Ojo al dato Que con todo lo que me he gastado Gano 88.000 Pues sí que tenían dinero Sí Aceptar oferta Y volvemos a mi cafecina Ay Qué ilusión Tengo 265.000 Qué barbaridad Pues ya me puedo comprar una casa para mí Puedo comprar una casa de las más grandes Para la familia Puedo hacer lo que me dé la gana Porque somos ricos Y ya sabes Por aquí lo vamos a dejar ya La casa ha quedado súper bonita Si a vosotros os gusta también Dejádmelo por los comentarios Y yo voy a ver Una última cosa Porque me ha surgido Aquí un punto En negociación Pues aquí Que es lo único que me queda Así que ahora sí que sí Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Like a mí Dejadme un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!